Hola, NIMAC y Parents Place of Maryland. Mi nombre es Florman y este es mi trayecto genético en Maryland. Háblame del proceso de cuando sospechaste por primera vez que podría haber una preocupación genética en tu familia. Al día es la persona más dulce y resiliente que he conocido. Mi hija ha pasado por varias cirugías cerebrales debido a sus convulsiones, pero a pesar de todo, ella sigue con la lucha contra sus convulsiones. Mi hija tenía sus convulsiones, empezaron a los 8 meses y por fin nos dieron un diagnóstico a los 14 meses, pero por fin a los 2 años podíamos tener una cita con los doctores genéticos y ellos fueron los que nos dijeron que a lo mejor puede ser una mutación en los genes de mi hija. Mi hija tuvo 4 medicaciones cada vez. Ella probó 21 medicaciones para tratar de controlar sus convulsiones y todavía nada, a saber más sobre su genética, las historias de sus genes. Eso nos podía ayudar más, cómo encontrar un mejor tratamiento porque las medicaciones no estaban trabajando. ¿Cómo sientes que los servicios de genética ayudaron a tu familia? Yo creo que los servicios de genética ayudaron a mi familia porque yo de verdad estaba muy ansiosa y yo siempre me culpaba porque pensaba que yo hice algo malo. Durante mi embarazo dije a lo mejor era el Tylenol que tomé. Me dijeron los doctores que era más una mutación, que no fue algo que yo hice como mamá. Para mí fue un alivio conocer más sobre lo que está pasando, lo que pasó durante el desarrollo de mi hija. Y también preguntas sobre tus familias. Si tú tienes más respuestas sobre tu hijo, tú le puedes dar esa información a los hermanos cuando los hermanos quieren tener también su propio hijo. Sabiendo más sobre mi hija, me ayudaba para mi hijo y también ayudaba a saber si yo podía tener más hijos o el porcentaje, el chance que mis otros hijos también iban a tener epilepsia. ¿Crees que todo el mundo tiene el mismo acceso, oportunidades a los servicios de genética en Maryland? No, yo no creo que todos tenemos el mismo acceso a oportunidades de los servicios genéticos en Maryland. Y una de las razones por la que yo pienso así es porque no todos tenemos el mismo seguro. Y algunas veces el seguro no acepta visitas virtuales la primera cita. Pues va a ser difícil para traer a mis hijos y especialmente cuando alguien tiene que... Yo no puedo traer a todos mis hijos, pues tengo que tener un babysitter. Y los babysitters cuestan. Si hay un traductor ahí, al lado de nosotros, corta el tiempo en mitad. Pues es mejor si podemos tener doctores que hablan español para que no tenemos que tener una tercera persona. Hay familias que vienen de otros países que no pueden leer. Ah, pues si pueden dar otra cosa, no tanto papeles para que uno pueda leer, pero más como videos para que le puedan enseñar a las familias más información sobre por qué la importancia es tener más información sobre los genéticos de los hijos. Eso también puede ser algo bueno, pero yo no creo que es todo la misma oportunidad. Porque como yo hablo inglés, yo puedo seguir preguntando hasta que me dan una respuesta, pero cuando uno no habla el mismo idioma es difícil. Gracias. 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 Gracias.